¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y estoy con el de Mente con Martín. El de Mente de Proyecto de Mente. Hicimos el setup del de Mente y un par de cosas más que me pidió que se mudó. Ahí tenemos un montón de cosas más que hicimos allá al rack y lo van a ver ahora. En fin, bueno, vean el video, disfrútenlo. Las medidas recuerden que están en mi Instagram, sigo a la Martín. Ah, eso, suscríbanse, activen la campanita, todo eso, háganlo antes. ¿Mostraste mi mueble de Proyecto Mueble? Lo mostré, sí, acá, toda la estantería, toda la... Bueno, en fin. ¿Vamos a ver el video? Vamos. Listo, chau. Bueno gente, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar los materiales. Recuerden que usé estructural de 20x40, de 1.6 de espesor. Les voy a dejar los datos de Tubo Center donde adquirí todos los materiales en descripción. Una vez teniendo todos los materiales, vamos a iniciar con el proceso. En este caso yo hice el diseño en un cuaderno. Fíjense ustedes cómo lo hacen, algunos usan SketchUp o AutoCAD, pueden usar también para diseñar. En este caso yo uso hoja cuadriculada que se me hace muchísimo más fácil. Fíjense que es muy simple, son simplemente la estructura armada de hierro y después le vamos a agregar lo que son los estantes. Vamos a cortar, vamos a realizar todos los cortes. Pueden hacerlo con la sensitiva, pueden hacerlo con amoladora también. Estos cortes siempre tengan en cuenta de hacerlo de manera prolija. Y que queden todas las medidas exactas ya que cualquier modificación puede modificar justamente lo que es la escuadra del mueble y le va a quedar desparejo. Vamos a desbastar después de cortar. Y ya pasamos a soldar todo lo que va a ser la estructura. Hacemos la unión, le hacemos unos pequeños punteos primero. Siempre ayúdense con escuadras magnéticas, se los recomiendo mucho que los utilicen ya que mantiene firme las piezas mientras ustedes hacen los punteos y los va a ayudar un montón. Fíjense que yo lo que hice es directamente un rectángulo bastante largo, esto tiene 2 metros de alto sería. Y lo que hice es simplemente hacer un rectángulo con el hierro y después soldarle lo que son los travesaños para armar ya la estructura. Fíjense que alineé ahí los dos rectángulos y estoy haciendo las uniones después de lo que es todos los travesaños. Vamos a realizar todos los cordones, todas las soldaduras. Recuerden que voy a dejarle la medida de los cortes y todo lo demás en mi Instagram, que lo pueden ver. Fíjense como resiste, es una estructura bastante simple. Y después vamos a hacer los cortes de perfil en L, que vamos a ir, ahí estoy haciendo las marcas de más o menos 2 o 3 centímetros. Esto es indistinto, lo tienen que cortar de esa medida a los perfiles. Para hacer pequeñas escuadras como están viendo ahí, para unir lo que va a ser la estructura a la madera que son los estantes. Vamos a desbastar todas las piezas, a dejarlas lo más prolijas posible. Fíjense que yo hice la perforación antes de hacer los cortes. Y vamos a pasar a soldar todas las escuadras. Le hacemos un pequeño punteo. Fíjense que quede bien firme, aunque el peso ya con 1 o 2 puntos, ya el peso que aguantaría sería suficiente. Fíjense que quede bien prolijo la soldadura. Y complete con los cordones que sean necesarios, con el punteo que sea necesario. Vamos a colocar las escuadras en la estructura. Ahora, esto pueden darle la dimensión que ustedes quieran. Yo elegí que tenga más o menos 50 centímetros de espacio en altura entre estante y estante. Vamos a pasarle un trapo antes de pintar y después ya pintamos con aerosol. En este caso yo usé un aerosol negro, mate preferentemente. Yo les recomiendo que usen color negro mate, ya que el brillante a veces tiene alguna imperfección o algún relieve. Se nota muchísimo y lo resalta. Entonces el mate hace lo contrario, el efecto contrario. Pintamos todo con aerosol y pasamos a hacer los cortes de lo que van a ser los estantes. En este caso voy a usar enchapado de paraíso. Fíjense que los cortes van a la beta. Realizamos todos los cortes. Pueden hacerlo también con la sierra circular de mano. No hace falta que tengan una sierra de banco. Y ahí están todos los cortes ya preparados. Después vamos a colocarle el tapacanto. En este caso le coloqué tapacanto también de paraíso, obviamente. Pero ya pre-encolado y se lo coloqué con plancha que es mucho más fácil. Se los recomiendo. Fíjense que primero le coloco la plancha. Se calienta el pegamento. Se pega. Se hace un poquito de presión. Y si se saca el excedente pueden sacarlo con cúter. O también pueden sacarlo con un perfilador de canto. Como más prefieran. Después le pasamos una pequeña lija. Y ahí están, fíjense, todos los estantes. Una vez ya en la casa. En este caso ya estaba en la casa del Demente. Pasamos a atornillarlos desde abajo. Y le coloqué un fondo que lo siento que no lo pude filmar. Pero no tenía luz. En este caso en la casa del Demente no había luz. Entonces le coloqué y no lo pude filmar. Y ahí quedó y ya está. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse. Suscribanse al Demente que se llama Proyecto Mueble. Y síganlo a los dos en Instagram que voy a dejar ahí. Voy a dejar todo en descripción. Hagan clic ahí y van al Instagram y ven las medidas y todo lo demás. Síganlo a Martín que hace comedia y va a subir un montón de videos a YouTube. Me dijo... Las pantallas, todo con madera. Bueno, en otro video lo vas a picar. Todo, todo, todo con madera. Les dejo la etiquetita de los siguientes videos. Se los dejo recomendados acá que es todo lo que te hicimos para Martín. Nos vemos en el próximo video. En el próximo video. Chau. 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 Chau.